¿Qué hombre, tu padre biológico, seguís sosteniendo que te hizo todo lo que te hizo? Obvio que sí, 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 lo dije yo, son mis testimonios. ¿Crees que va a haber justicia o algún tipo de justicia, aunque sea adivina? Yo creo que sí. ¿Después de la etapa de la revista tuvieron algún contacto? ¿Pudiste dialogar con él? ¿Se comunicaron? No, no, no. ¿Te gustaría que sepas que se contacte él con vos? No, la verdad que no, tampoco lo busco. Y tampoco creo que él me busque a mí. ¿De dónde sacás las fortalezas para ser como sos, tan resiliente? Gracias. De familia. La verdad que soy muy unida con mamá. Tengo a mi abuela que siempre viví con ella. Es así, es en el amor, digamos. ¿Cuáles son los momentos en los que te quebras y en quiénes te apoyás para salir? No quiero ser repetitiva, pero familia siempre. Para mí siempre la respuesta es esa. Me quebro mucho igual. Pero ahora estoy más, no sé, creo que más tranquila. Estoy más zen, o sea, estoy más... ¿Tenés algún tipo de contención psicológica orientada a la víctima de este tipo de delitos? En este momento no, pero me parece importante tenerla y buscarla. Sí, sí. Es como que te sensibiliza un poco hablar del tema, ¿no? Sí, sí, ya lo creo. Perdón, que hablo sin el micrófono. ¿Te ha tocado? Nunca hubo ningún acercamiento de sí, si crees que no lo buscaría. ¿Cómo, cómo otra vez? ¿Crees que no buscaría el acercamiento? Es que es una persona muy siniestra. Capaz lo buscaría, pero por alguna razón en especial para salir con la suya. ¿Pensás que si él tiene algún contacto con voces para salir favorecido y poder dilatar un poco las causas judiciales? Creo que sí. La verdad es que no sé nada de él hace tantos años que no lo pienso, no lo... Ya lo digerí. ¿No crees que puede llegar a cambiar a él? No. No, no creo.